No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que me devuelvan mi dinero ya está, Chapo se fina ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? es una cosa antes de iros es a los del grupo dos cosillas al principio había empezado con un juego que es el típico juego de zorros había empezado con el juego de zorros, víboras y zorros, víboras no, no, pero que está bien si la cuestión es que al principio pensaba que iba a ser una mayor juego tradicional pero que luego lo había ido cambiando y ha estado mejor, y ha estado muy bien porque ha sido muy alto por cierto, ¿tienen los pasos? ¿tienen los pasos? tengo pasos, pero claro igual hay unos cuantos, pero 5.000 seguro porque no creo yo que tuviese 6.700 es que movido se ha sido ¿cuántos pasos? cerca de 5.000 que era casi 50 Carlos, que te está mareando Carlos, no te... no te... te he tirado con el corazón